Música 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 Familia e puterea mea superma Música 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 ¡Venna! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ... ... ... ... Vede cine te-a iubit ¡Dé! ¡Dé! ¡Langue tine m-am venit ¡Dé! ¡A venit toți frații tăi! ¡Dé! 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 ¡Ce bine te simți cu ei, mă! ¡Dé! ¡Dragos ce m-ai dat-te atare! ¡Dé! 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 ¡Uite, astăzi ești ași mare, mă! ¡Dé! 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 Nos și umare hamdăt ¡Dé! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y me he dado un bano en plus yo pa' Carlos no, 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 no no, no, no se romana la copiii te de acolo, doar Carlos o se cante de la el se romana la familia pa'i, ¿stii de ce? ca ma jur pa' familia mea se vede cand put mana pa' microfon, cand de aici, de suflet aplauze pe trunas-u, se romana eiii langa meina, da fiat in ajun o familie frumoasa o familie nu rugos o familie nu rugos nu rugos nu rugos nu rugos o familie frumoasa o familie frumoasa no rugose si det 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 ai jo vi ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Re! ¡Dúr! ¡Me! ¡La! ¡Soy! ¡Vale! ¡Vine mal! ¡Vine mal! Olí cocodero Olí cocodero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 friction en el agua y en el descentralEZ el camión el có editions de este momento hila el hebreo 待é caray con una i ¡Hai nevasta mea, que estés mi vida, norocoasa mea! ¡Hai nevasta mea, papá me adoro! ¡Hai nevasta mea, afara se te sforza! ¡Iti aparcum! ¡Ela de la tolforza y bató! ¡Vin traducerea! ¡Si! ¡Aole, aole! ¡Aole! ¡Piciarumpe! ¡Aole, aole! ¡Nuncați aștale! ¡Aole, aole! ¡Aole, aole! ¡Aole, aole! ¡Aole, aole! ¡Si pune pón atate jmangharia asta și! ¡Aole, aole, aole! ¡Piciarumpe! ¡Aole, aole! ¡ indeca aça anătute! ¡Aole, aole! ¡Si, re, du, re! ¡La! ¡S России! ¡Suscríbete al canal! 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 y más de reverb a lo apetir, más apetir el reverb a lo apetir ¡Hemos lo que dice! y 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 ¡Gracias! 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 Todas las 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 que nos permiten. finding outys life. ¡Gracias! ¡Gracias! Para todos los invirtidos, tres mil millones En continuación, miren, en todas partes Y las cuatro mil millones, para todos los bancos Y se quedan los niños en la hora ¡Cecientes mil millones! Y todos los extranjeros, cinco mil millones de los que son Rubí Para que todas las familias se quedan los niños en su casa ¡Por la ahora! y viene camas y viene camas no are te amas de nimic se vede cine te a iubit dupa tine a venit o o o o como se sabe Sorina valoarea lucar no salvareza doamne la valore la valore la valore la valore ca dragoș e na jumare a viara un choro așa la valore ¡Suscríbete! Omul care mă știe de când aveam zece ani, mă jur pe măicuța mea și dacă nu mi-a spus decât două vorbe care nu-l uit în viața mea pe Marian să rămână la băiatul lui. Și eu mă jur pe familia mea de suflet să rămână! Volum la mine! Fia de la mine, șeful meu, că-n doi, number one! La... La, la, la... La, la, la... La, la, la... ¡Oh, oh, oh! No hay cuvinte decat que es familia mea Se moara mama Mare de tine Si stii que no de acum, de mult Uite si pune Bunutul E, da La 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 Sunt Sunt a zonul din oraș Am Lavem Cel mai tare N-am Da Sunt Sunt a zonul din oraș Pe primul loc în viața mea Este familia mea O primire Alături de mine Davida 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 Albaneza Viore acolo Auziți bucata asta Regina Auziți bucata asta Auziți bucata a zonul din oraș D-ă 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 Si tienes un hijo, tienes un hijo No tienes como ir a la vale Y cuando no puedes y el marido y el marido y el marido y el marido ¡Suscríbete al canal! 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 Mi hija, mi hija Mi hija, mi hija Mi hija, mi hija Mi hija, mi hija 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 ¡Niciodatá no me mor! ¡Eulise junio! ¡Eulise junio, baiat! ¡Cum să no me simbócat! ¡Adi venido con bloco, no la mine! ¡Dar vreo a vos cuernos bucurie! ¡Ia u, ce bucurie! ¡Cá es ziua la baiat! ¡Sí am sufletul plocat! ¡Aplauze pentru baiatul ulasu! ¡Daca-s rămâne, sub! ¡Paiatul meu! ¡Ela erecel! ¡Forestat dacată, păie! ¡Ci am sufletul meu! ¡Îspune că-i cuţul tău! ¡Îspune că-i cuţul tău! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ajde, ajde, ajde! ¡Sale! ¡Elo México, mamá! ¡Elo son de la verdad! ¡Aj, aj, ajde! ¡Pino, buen! ¡Aloy! ¡Aj, ajde! спло de abuso! ¡Allí, ajde, 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 ajde! ¡Aj, ajde, ajde! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!